y el que le molesta el tigre que siempre va a ser siempre a mí me gusta eso de la página y la vaina porque sólo queda una interacción y con el público a lo que lo que quiere escuchar el público lo que quiere tener una opinión todo el mundo tenemos una opinión hoy en día todo el mundo tiene una opinión todo el mundo tiene una opinión tú lo que no quiere ver que a uno que tenga un escalón más para arriba porque ya está el que está más para el que está a veces tú eres más oye esto verdad como consejo como tú me estaba diciendo a veces es mejor tú reconocer que fulano está un escalón más para arriba de ti porque eso te hace mantener tu mente tranquila pero cuando tú no reconoce todo un tipo que te debía a lo que el otro día que te preocupa como así que vive tu vida preocupada y atresada y yo estoy demasiado bacano como para eso no viví pendiente venga acá me repite entonces mirame entonces esa es la vuelta aclarándole sobre los tenis porque no tampoco estoy mucho en abundar ese tema estoy demasiado bacano están sucediendo muchas cosas bacanas en mi vida y en mi carrera y no puedo enfocarme en eso ahora yo lo que hago un debate que tú el que está diciendo diga que fe y que si yo tengo para ti en que vaya una fiesta y me rete o una entrevista yo yo me atrevo a dar para la entrevista con los técnicos los tejiendo con los técnicos la caja ya iniciando como para yo tripe a mi cura me pone que al final fue de promoción y eso es lo tigre lo tengo sé si con ese tema ya usa todo el mundo todo el maleanteo que yo doy pistola yo doy tiro tengo tres granos tú sabes soy el dueño de que yo quede cuánto quiero y yo vengo con esta cura y mi cuerpo está rula y que el mundo se ve en una es que no un bobo cuando yo salgo de verdad tan sofocado con lo del futuro es el flow estoy entrando al live ahora por lo que estoy viendo y me están haciendo la misma pregunta ya yo la respondí lo bajo no quiero abundar en ese tema le dije a ustedes que las redes están para eso es tanto así que yo compro esta gorra en esta misma gorra si mire está yo compro esta cuchiva en la negra y la comparo con esta y le pregunto en las redes cuál gorra te gusta más la negra o esta rosada usted va a decir la rosada la negra la red están para criticar y para hablar al final eso es la opinión del que lo dijo esa no es la realidad mía es la opinión suya y los tenis mío me entiende es decir si necesita un seguridad pero tiene que ser policía aunque me dicen que es ilegal oye algo marino lópez oye que tema ahora tienen en la red y que no hay del futuro di que no hay del futuro di que diciado eh coño que son feis que son originales otro que lo pariótos señores suelten eso suelten eso que al final las redes son para eso las redes son di que va a criticar di que cuando usted siente bacano y tú dices oye estoy bacano viene otro que te ve bacano con par de cadenas quizá tú tienes un escalón más arriba que él y si usted no está bacano a esa cadena tuya son preta y si tú enseña el recibo de que las cadenas son tuyas que la fuite la compra de la joyería dice eso lo debe siempre va de una complicación siempre una complicación nunca es la gente lo que no la queda porque muy fácil ahora lo paginita en sentido lo paginita ahora tú sabes lo que quiere lo paginita a lo paginita no le gusta que algo salga bien porque ellos no le sacan no le sacan engagement a la página la gente no no comenta la gente no se alborota cuando cuando tú está bien las publicaciones mis comentarios cogen de los tigres porque porque tú está bien a los tigres lo que les interesa es que alguien ponga un huevo que come tú